Hola amigos, bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión quiero enseñarles cómo se configura tu cuenta de correo de Gmail con tu cuenta de correo técnico corporativa. ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para liberar espacio a nuestro servidor y que este no se cumple con los mensajes que nos envían al corporativo. Y también nos sirve para tener en una sola plataforma lo que es el correo corporativo y lo que es nuestro correo personal. Entonces no siendo más, ¡vamos a trabajar! Listo, bueno, estamos aquí ya en Gmail, en Google, perdón, en Google. Entonces accedes a tu cuenta de Gmail y estamos aquí ya dentro. Bueno, abrimos nuestro correo, nuestro correo personal. Abrimos ahora nuestro correo corporativo. ¿Cómo se abre un correo corporativo? O sea, tú entras a una nueva pestaña y escribes tu dirección de la página. Le colocas slash webmail. Así, y le das Enter. Esa es la forma de que tú accedes a tu cuenta. Entonces yo ya lo tengo aquí abierto. Nos venimos ahora otra vez para Gmail. Nos venimos aquí a esta barrita, a esta ruedita, configuración, configuración. Esperamos a que abra. Listo. Bueno, entonces nos venimos aquí a cuentas e importación y nos vamos aquí a consultar el correo de otras cuentas. Añadele un nuevo correo. Nos venimos para acá en contacto. Aquí lo tengo, contacto nuevo etiquetado.com. Siguiente. No tocamos nada. Siguiente. Aquí vamos a colocar de nuevo nuestro correo electrónico corporativo. Colocamos nuestra contraseña. Yo la tengo guardada. Aquí en este caso, tiramos aquí en este chulito y le damos nueva etiqueta. ¿Esto para qué sirve? Esto es la etiqueta como que las personas a las que lo vamos a enviar van a ver su correo. Entonces yo le colocaría... Perdón. Esto es para cuando en nuestro correo, en nuestra bandeja de entrada, sepamos que viene de un correo corporativo. Entonces yo le colocaría en el mundo empresarial. Le puedes poner el nombre que tú quieras. No hay ningún problema. Empresarial, corporativo. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Le vas a aceptar. Aquí ya... Aquí vimos que ya dice empresarial en Kiki Cadena. Añade cuenta. Esperamos a que el Google lo haga. Y ahora, aquí me está diciendo que ya puedes recuperar el correo de esta cuenta. Listo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Si quiere enviar correos. Esto quiere decir que es para sacar correos desde Gmail con tu cuenta corporativa. Entonces, aquí, ¿cómo? Ahora sí, ¿cómo te va a ver a tu persona a la que le vas a enviar el correo? Entonces, yo le voy a colocar un contacto, Kiki Cadena. O, más bien, dejémoslo, me gustaría hacer la prueba dejando en mi nombre, Kiki Cadena. Listo. Ese va a ser mi alias, Kiki Cadena. Entonces, las personas, cuando vean que les sirvió un correo, van a encontrar así como Kiki Cadena. El siguiente paso. El servidor. Aquí, ¿qué es lo que van a hacer? En el servidor, van a colocar la palabra mail. Aquí van a colocar su correo electrónico corporativo. Kiki Cadena.com. Van a colocar la contraseña. Y le dicen añadir cuenta. Recuerden, mail. Y la dirección de la web. Aquí van a poner un correo electrónico. En el caso. Esperamos a que... Ahora, aquí ya vimos que ya se ha hecho el correo electrónico. Ya se agregó. Ya se agregó. Ahora, nos vamos a ir a nuestra cuenta de correo corporativa. Y vamos a mirar que nos tiene que haber llegado un correo donde esté un código verificación. Vamos al correo. Esperamos cualquier cosa. Le vamos dando a actualizar. Mira aquí a actualizar. Y me llegó. Si no te llega a este correo, recuerda que ya tu correo electrónico en Gmail está habilitado recibiendo estos mensajes. Entonces, vas y consulta la vas a dejar entrar de tu correo personal. Entonces, doble clic y vas a copiar este número que estoy seleccionando aquí. Le das copiar. Vienes para acá. Y le das pegar y verificar. En este momento ya vemos que envían como contacto arrobaquipicaena y vemos que ya tenemos el contacto arrobaquipicaena. Listo, bueno, ya hicimos el primer paso en cuanto a tenerlo en el correo electrónico. Ahora les voy a enseñar cómo se vería, cómo lo tienen que hacer en el correo, en cómo trabajar en su correo corporativo en su Gmail desde el celular. O sea, desde Android o desde también desde el iPhone. Entonces, vienen aquí a Gmail. Vamos a redactar un nuevo correo. Aquí donde dice D, van a desplegar y dice enviar como contacto para, vamos a hacer la prueba para la quipicadena. Arrobaquipicaena. Aquí el asunto es prueba. Y la relación es una prueba. Enviar. Y aquí vemos que ya llegó de dónde? De Iquicadena. Así es como yo quería que me vieran las personas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se vería en nuestro correo electrónico. Vamos a recibidos. Y aquí vemos la prueba. Y vemos que de Gmail nos había mandado el código que yo les hablaba. Y mira que lo recibo como empresarial Quique Cadena. Bueno, si te gustó este video, por favor dale like, dale me gusta y también suscríbete a nuestro canal para que sigas recibiendo más videos como este. Un abrazo para todos. Chao.